Amigos, amigos, les saluda Grupo G. En esta ocasión queremos enseñar un saludo muy especial para nuestro gran amigo de Alcártico, Roby Treviña, el total de niños para él y toda la gente que nos rodea para todo su equipo de trabajo de parte del Grupo G en esta ocasión de aquí, nos viviendo, mira, nos viviendo de manera muy familiar al Roxo Didero, de verdad, toda la mejor de la suerte para ellos de parte del Grupo G. Córtense mal, algo que quieran decir, chavos. Un abrazo y que viva la cumbia por siempre, por siempre.